Hay que a veces pararse y simplemente decir, respira, respira. Y acuérdate lo que puede, un segundo puede tener más felicidad que muchos años, cuando estás capaz de abrir todos los poros y cuando estás capaz de realizar algo de amor. Sí, pero siempre es lindo cuando tú tienes en las generaciones que siguen todavía gente que se refiere a tu obra. Yo hablo de Fassbinder ahora. Ozone siempre habló de Fassbinder como alguien que era un modelo para él. Y entonces eso también tiene como efecto que Fassbinder que ahora se queda no solamente vinculado en el cine, en retrospectivas o en salas de cinearte. Pero ahí se habla de nuevo de él también a través de otra obra que se ha hecho con el lenguaje de cine de hoy. Yo me acuerdo de la edad que tengo. Pero bueno, si uno quiere vivir un largo tiempo, tiene que aceptar de envejecer, ¿no? Entonces, no es una de las películas favoritas para mí de Fassbinder. Nunca fue, siempre lo vi como parte de su tragedia, porque Fassbinder de una manera nunca podía creer que la gente que la gente le amaba por él mismo, pero como el talento de un cineasta siempre va a ser, hacer de un ángulo personal, un hecho universal. Él estaba hablando de la grande confusión de amar con poseer, con manipular una persona, con quien domina a quien, todo lo que impide el amor, porque el amor es otra cosa. Te puedes sacar la mejor versión de lo que seas. Eso te da alas, eso es una transformación de la celular casi. El tiempo era mucho más calmo y también había más horizontes. Ahora estamos llegando a un punto abismal de nuestra civilización. En nuestra época todavía pensamos que se puede quizás hasta decir el dinero no debe ser el último valor de una sociedad. Hay que hacer algo en contra del capitalismo. Hoy estamos ya en las últimas consecuencias de ese capitalismo que nunca se va a calmar. Había bastante libertad, pero libertad también hoy porque cada uno puede ser creativo. El arte se ha mucho democratizado. Todo es mucho más factible hoy. Ahora son optimismos a pesar de todo. Un optimismo si lo tienes, porque no se puede vivir sin esperanza. Pero antes era utopía. Todavía mucho más posibilidad de soñar con algo que va a profundamente humanizar la sociedad. El camino va hacia el deshumanizando. Hay que a veces pararse y simplemente decir, respira. Y acuérdate lo que puede, un segundo puede tener más felicidad que muchos años. Cuando estás capaz de abrir todos los poros y cuando estás capaz de realizar algo de amor. Sí, pero el propio de nosotros todos nunca somos totalmente satisfecha porque eso es también una dinámica de progresar. Conocí, paraudios de la sociedad de la sociedad.